Juan Francisco, antes de partir quisiera hacerme responsable absolutamente de lo que voy a compartir con ustedes sin comprometer en este sentido a la opinión del Centro Bioética. Gracias. Integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Y a lo largo de este seminario nosotros vamos a ir viendo de qué manera este concepto de integridad es muchas veces desafiado en el contexto de la investigación científica. Y voy a partir con varios pantallazos de artículos recientes que han empezado a aparecer en relación a investigación con COVID. Haciendo una llamada a la necesidad de que exista integridad científica como una manera de dar respuesta a esta pandemia. Acá hay una mirada de un artículo que salió en el Llama. Otro dice la importancia de la ética de la investigación y de la integridad de la investigación durante la pandemia. ¿Y por qué importa la integridad de la investigación? Hay varios motivos que espero que a lo largo de este seminario lo podamos ir viendo. Por un lado, es imprescindible que se pueda contar con evidencia robusta y basada en sólidos resultados. De tal modo que cuando se tomen medidas de salud pública, por ejemplo, que incluso tienen repercusiones económicas, estén sustentadas en datos científicos de calidad. Y esta necesidad, sobre todo en pandemia, de tener resultados rápidos, no pueden pasar por sobre los estándares éticos y científicos. Y les voy a poner un poco más adelante algunos ejemplos. Y hay problemas con los estudios de baja calidad y también con las apariciones de los investigadores en los medios de prensa, dando avances de sus resultados cuando todavía no se han cumplido con todas las etapas de la revisión por pares. Y hay varios ejemplos dando vueltas. El otro problema asociado que ha surgido muy fuerte con esta pandemia, que hay una paperdemic, una epidemia de publicaciones, los cuales muchas veces impacta en la integridad de la investigación cuando se pretende tener resultados a una velocidad demasiado rápida. Me voy a detener un poco en algunos de los comentarios de este artículo que salió recientemente publicado y que dice que la integridad científica es una destreza que es adquirida y que es adquirida y promovida a través del mismo ejemplo que muchos de los tesistas, y esta presentación está dirigida fundamentalmente a los tesistas de nuestra universidad, van adquiriendo en el contacto día a día con sus mentores. Y en este contexto se ha visto que durante la pandemia, mientras ha habido publicaciones rigurosas que han seguido con todos los procesos, también han habido estudios deshonestos que han sido compartidos a una velocidad gigantesca, favorecido obviamente con los medios de comunicación y las redes sociales. Y esto produce eventualmente pánico en la población, desconfianza, y eso puede tener consecuencias sobre todo en las medidas de salud pública que se quieran implementar a partir de estos datos. Y señala este autor que este paperdemic va a ser más complicado de manejar incluso que la misma pandemia. Entonces, algunos ejemplos de mala conducta en investigación, tal vez los más conocidos son la fabricación, falsificación, el plagio. Alberto después le va a hablar sobre el tema de las autorías. Brevemente, fabricación y falsificación son conceptos parecidos, que en general corresponden a lo que en inglés uno habla de miscandar. Y uno tiene que ver con el arreglar los datos, los resultados para que favorezcan mi hipótesis o, derechamente, falsificar todos los datos. Y el plagio es más bien una conducta que no necesariamente se hace en el laboratorio, sino que en el proceso de escritura, de un trabajo de investigación, de un reporte o incluso de alguna tarea de la asignatura que nosotros le hemos dado en pre o en el postgrado. Que implica apropiarse de las ideas, procesos, resultados o palabras de otro sin dar los debidos créditos. Ha habido mucho ruido, por así decirlo, en relación al retrato de publicaciones científicas. Y qué es lo que se esconde en este mundo sumergido. En naranja, y en tonos de naranja, ustedes van a ver retractos que han sido motivados fundamentalmente por temas de fraude, el naranja oscuro, otro tipo de problemas de conductas éticas en este aspecto o probables. Y en los tonos celestes son retractos de publicaciones que se generaron por un error involuntario, porque faltó agregar más datos. Igual generan ruido, pero que no hubo una mala intención de parte del investigador o incluso de la misma revista cuando hizo la publicación. Han empezado a salir trabajos muy recientes que han dado cuenta que a raíz de la epidemia prestigiosas revistas voy a usar la palabra coloquial han pisado el palito y han publicado rápidamente trabajos muy importantes desde el punto de vista clínico para tener que hacer un retracto días o semanas después de esa publicación. Y de alguna manera estos retractos que han ocurrido los más conocidos han sido en The Lancet y en New England Journal of Medicine han levantado toda una serie de ruidos respecto de cuál es el manejo de los datos en los cuales se generan muchas de las publicaciones. En el estudio de The Lancet era un estudio sobre iloxicloroquina que reportaba daños importantes en pacientes con COVID-19 lo que generó que los ensayos clínicos que se estaban ejecutando en ese momento fueran detenidos para luego demostrarse que los datos que sustentaban ese estudio al menos no fueron accesibles para los investigadores fueron los mismos investigadores quienes solicitaron el retracto. Así también el mismo grupo de investigadores solicitó el retracto para un estudio en New England Journal of Medicine que relacionaba medicamentos cardiovasculares con mayor riesgo al enfermar con COVID-19. Y es probable que algunos de ustedes recuerden como aproximadamente en mayo hubo bastante alarma que si las personas estaban tomando inhiores de enzima convertidora de angiotensina si debían o no debían suspenderlo fue por estos estudios. Y luego ambos estudios fueron retractados porque sus autores principales no pudieron acceder a la base de datos que la tenía una empresa que hacía la sumatoria, por así decirlo de estos datos generados en distintos lugares que era Surgesphere. Y la empresa al ser contactada argumentó que no entregaba los datos por un tema de acuerdo de confidencialidad. Pero en concreto investigadores que no pueden acceder a los datos crudos están realmente en un problema para poder hacer un reporte de los resultados. Y aquí hay un ejemplo de este trabajo en The Lancet con las letras rojas, retractos. ¿Y cuál es el problema de los retractos? Por un lado ponen en entredicho el proceso de revisión por pares que se realiza en toda revista científica y también socavan la credibilidad de dos revistas tan importantes como el New England Journal of Medicine y The Lancet cuestionando todo el proceso de revisión por pares y contribuyen a la falta de transparencia y fiabilidad. De hecho, The Lancet tuiteó el 29 de mayo este retracto. A la fecha ya han habido 32 retractos para el COVID y es muy probable que mientras yo esté hablando con ustedes siga aumentando la lista. Y me voy a detener en el número 3 porque fue una comunicación muy impactante desde el punto de vista emocional de esta médica china que solicitaba de manera desesperada ayuda internacional para contribuir a combatir el COVID-19 cuando recién era una epidemia en China. y el relato de ella era impactante fue publicado en The Lancet y a los pocos días fue retractado porque no era verídico el relato y así han habido muchos más en distintos tipos de revistas con tiempos de retracto más o menos cortos. También ha habido como un tema de integridad en la investigación falta de transparencia y aquí yo pongo un artículo que compartió conmigo hoy día Marcial Osorio que dice este es un artículo de julio julio de este año que estos efectos adversos menores de algunas de las vacunas en realidad pueden ser todavía bastante serios y hablan en relación a la forma que ha manejado la comunicación moderna y Oxford porque dice no hay total transparencia y esto solo alimenta a los escépticos de las vacunas y les da argumentos para ir en contra de las vacunas. Y en este artículo dice que en realidad uno está como obnubilado un poco por estos grupos y por las historias sorprendentes de esta carrera por las vacunas y a veces se pierde el norte porque se ha minimizado demasiado opina en este artículo los potenciales efectos adversos e incluso señalan que por ejemplo para la vacuna de Oxford le indicaban a los sujetos que primero tomaran acetomifeno que era incluso antes de ser vacunado y se pregunta si acaso eso no es para disminuir los eventuales efectos adversos y les llamaba la atención que ese fuera una de las recomendaciones que se hacía para ingresar al ensayo clínico. Y el ejemplo concreto dice que uno de los grupos que ha habido con mayor agresividad una campaña comunicacional a favor de su vacuna ha sido el de la Universidad de Oxford y esto no es de ahora es de mayo esta información que a pesar de que los investigadores de Oxford no tienen claro si su vacuna sirve o no sirve toda la información uno se entera por la prensa y estamos cansados de estos press release que terminan un poco confundiendo la opinión pública. y la noticia en desarrollo de ayer a hoy día es que aquello que parecía tan promisorio como es la vacuna de Oxford ha sido temporalmente suspendido el ensayo clínico por un evento adverso serio que ocurrió en uno de los participantes información oficial de cuál es este evento adverso es una noticia en desarrollo y a mano derecha de su pantalla está la comunicación que envió por WhatsApp AstraZeneca a los lugares donde se estaba haciendo este ensayo clínico para que comunicacionalmente se dijera que está en proceso de revisión y evaluación durante la semana por lo cual se ha pausado el enrolamiento hasta que no se complete la evaluación para según ellos así se entrega información suficiente sin desinformar qué es lo que está pasando y junto con eso protegemos a los sitios del escrutinio que seguramente va a haber por esta noticia en desarrollo pero estas historias de fraude son antiguas está por ejemplo el engaño de la clonación humana que es bastante antiguo en que el propio científico después admitió que había falsificado alguno de sus datos lo que tuvo como consecuencia perjudicar enormemente la investigación en células madres embrionarias y tuvo artículos publicados en Science dos artículos del año 2004 y 2005 fueron después considerados un fraude porque el investigador fabricó los datos y por lo tanto la revista Science hizo el redacto otro caso famoso fue en la universidad de Harvard el cardiólogo Ambersa en que fabricó falsificó los datos en los cuales él demostraba que el uso de células madres favorecían la recuperación de los corazones infartados y en síntesis lo que ocurrió es que fabricó falsificó 31 estudios no había evidencia de que realmente las células madres regeneraban el músculo cardíaco dañado los estudios no pudieron ser replicados pero a raíz de estos datos surgió toda una serie de centros y de empresas interesadas para implementar la tecnología y para finalmente cuestionar todo un campo de investigación tremendamente importante porque alguien falsificó los datos y también el caso del doctor Sato que fabricó muchísimos trabajos que fueron publicados en las principales revistas demostrando la importancia de una forma de retener el calcio para prevenir la osteoporosis con más de 3.000 sujetos mil veces referenciados y esos resultados falsos contribuyeron a 23 revisiones sistemáticas o metanálisis antes que se dieran a conocer como fraude y también hay problemas con el plagio y duplicación en que un investigador disemina sus resultados en varias revistas casi al mismo tiempo pero que son en esencia los mismos datos o va parcelando la entrega de los datos de manera sucesiva con lo que dificulta que las personas tengan la mirada completa de realmente el valor científico que había detrás otro caso famoso que todavía tiene repercusiones es los estudios de Wakefield que asociaron el autismo con el haberse vacunado y se demostró finalmente que era un fraude y fue retractado el artículo del balance fundamentalmente porque fue expuesto por investigaciones periodísticas más que por una vigilancia académica y el mismo investigador el periodista que reveló esto de el autismo fue el que también reveló como fraude lo del timerosal como posible etiología del autismo eso me la voy a saltar para referirme brevemente al tema del plagio les voy a poner un par de ejemplos porque no siempre se tiene conciencia de hasta dónde se llega con el plagio acá tenemos dos artículos uno es publicado en una revista chilena del 2006 cuyo título es identidades étnicas y sociales la etnicidad de cara al siglo 21 y hay otro publicado el 2007 con igual título que no necesariamente implica un plagio porque muchas veces uno hace referencia al trabajo anterior pero los resúmenes de ambos artículos fueron prácticamente idénticas en su el uso de las palabras y en el sentido con la diferencia que Núñez hizo algún cambio palabra en vez de nos interesa explorar nos interesa explicitar por ejemplo y un caso más reciente que lo traigo a colación porque tiene que ver con prácticas que se relacionan con la autoría pero también con algo que es muy frecuente es la autocita de trabajos anteriores esta información que es pública y por eso la comparto con ustedes un sociólogo muy conocido de la Universidad Diego Portales fue acusado por apropiación indebida y eventual plagio por un tesista con quien había coautoreado un trabajo anterior y en realidad lo que hace Claudio Fuentes en su siguiente trabajo es copiar párrafos enteros de su propio trabajo pero sin citarlo y por lo tanto el tesista consideró que había sido excluido de esta nueva publicación entonces existen software de plagio la mayoría de las universidades lo tienen porque llaman la atención que a estas alturas del partido y probablemente facilitado por el uso de las redes sociales y todo lo que uno tiene disponible en internet donde es muy fácil extraer párrafos enteros y ponerlo en su propio documento o en su propia tarea es importante saber que estos son actividades fraudulentas y que son sancionadas también por los reglamentos propios que tiene la universidad es una falta grave a la honestidad académica el copiar párrafos el traducir que a veces se usa con el traductor de google creyendo que con eso yo limpio la idea como si me la apropio cuando realmente eso no es así puede dificultar la pesquisa del plagio al docente pero igual sigue siendo un vicio a la honestidad académica pero estos no son los últimos problemas de falta de la integridad en la investigación hay varios problemas de autoría a los cuales se va a referir Alberto temas de compra y venta de artículos hay empresas que se dedican a hacer eso está el tema de por ejemplo supervisiones de los ayudantes inadecuadas o impropias el número nueve me interesa porque más de algunos hemos sido tentados con esto que ha sido llamado los journals predatory en que básicamente uno recibe un mail súper conceptuoso en el cual le dicen que por sus outstanding contributions usted ha sido invitada a entregar un artículo para este número especial que se cierra la próxima semana y luego te cobran pero al principio uno se siente muy honrado de que alguien considere que el trabajo de uno es muy interesante y todos estos journals que a veces tienen nombres bien parecidos a los journals oficiales es rubbish y no debieran ser ni siquiera considerados ni tampoco leídos y también hay temas con la revisión por pares algunas de las cuales son falsas y las más conocidas tienen que ver cuando la revista solicita al investigador que sugiera nombres de revisores hay veces que ponen los nombres de sus amigos o derechamente falsifican un nombre inventan un correo electrónico y son ellos mismos quienes se autorrevisan su trabajo este es un trabajo bien interesante que salió a raíz de los temas de COVID está la declaración de Singapur para promover prácticas y principios de integridad a la investigación con honestidad responsabilidad cortesía profesional e imparcialidad y también que se haga una buena gestión de la investigación sobre todo cuando hay otros involucrados me voy a saltar esto para que presente Alberto y dejarles como pensaje final en esta primera parte que deberíamos dejar de ignorar los temas de falta de integridad en la investigación al respecto está en silencio Gracias Sofía ¿se ve bien la presentación? ¿sí? Bueno, yo me voy a referir a otra dimensión de la integridad científica de la integridad del investigador que tiene que ver con una mirada más hacia cómo generar una cultura de investigación más saludable y que tiene que ver con la integridad en términos de cómo podemos generar formación de las nuevas generaciones de investigadores en un ambiente saludable donde uno puede entender que al final de cuentas estos temas de ética del investigador tienen que ver con hábitos con cultura con incentivos correctos entonces no podemos olvidar que al final de cuentas estas conductas no las podemos aislar y hay deberes que corresponden a los individuos a los grupos de investigación pero también a las instituciones donde están alojados entonces voy a tener que defraudarlo porque no voy a hablar en estricto rigor de autoría sino de mentoría donde es un foco importante de la presentación lo primero que me gustaría señalarle es que los temas de fabricación falsificación y plagio han sido como la punta del iceberg del tema de la integridad en la investigación pero de acuerdo a la evidencia que ha arrojado los últimos 10 años y este estudio lo demuestra que es lo que no hemos mirado o hemos mirado parcialmente respecto de la integridad en investigación y es interesante que si bien los temas relacionados con mala conducta y conductas cuestionables en investigación sin duda ocupan el lugar principal en los estudios empíricos y no empíricos el segundo lugar lo ocupa este tema que está más en la sombra y que tiene que ver con la capacitación en conducta responsable en investigación con la mentoría y la educación y a ello me voy a referir como un primer paso para entender cómo una institución tiene que generar una cultura de investigación saludable si bien la mirada general de los códigos de conducta son importantes para que una institución pueda focalizar bien sus políticas en integridad tenemos que entender cuáles son las diferencias sin duda un código de conducta de integridad es importante que una institución lo tenga pero evidentemente constituye solamente una herramienta y un paso sin duda este informe de la de la Academia Nacional de Ciencia Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos es un documento sumamente exhaustivo donde se definen cuáles son las definiciones claras de falsificación fabricación plagio de conductas que son más cuestionables cuáles son los incentivos que han generado esto el contexto donde se arrolla hoy en día una deficiencia en la integridad la globalización de la investigación pero evidentemente eso constituye solo una mirada muy de sobrevuelo y tenemos que ir entendiendo cómo en cada institución tenemos diferencias que pueden ser relevantes para enfrentar los problemas de integridad y en ese sentido la evidencia interesante por ejemplo este estudio demuestra que cómo los investigadores han adquirido y desarrollado las nociones de integridad en el ámbito de la investigación biomédica y este estudio arroja que principalmente ellos entendían que los conceptos de integridad honestidad transparencia habían sido adquiridos por su formación escolar familiar y que en buena medida las características propias de buena conducta o de un comportamiento adecuado ético virtuoso investigador era lo que permitía traspasarlo a la comunidad donde él se insertaba y a sus propias formados y que en ese sentido este estudio reconocía que los encuestados que casi dos tercios no habían recibido estrictamente una formación en integridad en su centro de estudio y otro estudio también reciente del 2018 anterior al 2019 analiza cuáles son las percepciones de el clima de integridad en investigación según el ranco académico y según las disciplinas y arroja en ese sentido resultados interesantes yo sé que en esta charla estaba dirigido a varias disciplinas a varios programas de doctorado espero que estén aquí presentes entendiendo que la evidencia arroja que tenemos que entender que no todos de alguna manera las disciplinas se comportan del mismo modo o entienden del mismo modo ciertos factores por ejemplo los estudiantes de doctorado y los postdoc y los profesores asistentes tienen una impresión mucho más baja de la calidad de la regulación interna de la institución de los recursos que hay para conductas responsables en investigación de la integridad de las normas de la socialización de la integridad de que las relaciones entre supervisor y supervisado sean buenas en fin hay una mirada mucho más escéptica y negativa respecto de estos factores en cambio aquellos profesores que ya llevaban un tiempo más largo profesores asociados o profesores de alguna manera ya titulares consideraban que todos estos elementos eran bastante más beneficiosos y eso explica que las culturas que se dan en las instituciones sean distintas que en una primera fase hay de los estudiantes de doctorado o las primeras fases de un profesor hay un ambiente más de competitividad hay un ambiente más exigente y en ese sentido las políticas de integridad quizás tienen que focalizarse en esos primeros grupos y también hay una diferencia respecto de las disciplinas en este estudio se mostraba que las disciplinas de las ciencias naturales y la biomedicina tendían a tener una mayor una mejor impresión de la calidad de la regulación de los recursos para capacitarse en integridad de las normas en general de todos estos factores tenían una mejor impresión que las carreras humanistas y básicamente la explicación que se daba es que la ciencia natural y la biomedicina en general son disciplinas que están más sujetas a un ámbito de regulación existen comités revisores de sus investigaciones está más instituida se podría decir la ética de la investigación y en ese sentido hay una impresión y una percepción de que hay mejores estándares éticos en la investigación por otro lado las sentían o percibían que había menos conducta o patrones de injusticia las disciplinas de biomedicina y ciencias naturales que en comparación a las humanidades entonces la pregunta es ¿por qué hay que ir más allá para formar una cultura de investigación saludable de aquellos temas que están como en la punta del aire que son la fabricación la falsificación y el plagio porque efectivamente también hay evidencia que demuestra y este es un estudio del 2016 que finalmente se percibe que las conductas estas como más en el límite más cuestionable de la se podría decir de esta ciencia no muy bien hecha o investigación no muy bien hecha era mucho más frecuente y tenía mucho más impacto que la falsificación fabricación y plagio de alguna manera se entendía que estas conductas más reconocidas de falsificación fabricación y plagio son más estudiadas están más referidas a los códigos de integridad pero sin duda estas conductas menos graves menos frecuentes las sloppy science digamos estas conductas cuestionables eran mucho más frecuentes y tenían al final de cuentas más impacto si bien señalan que la fabricación y la falsificación tenía una baja frecuencia tenía un impacto bajo o moderado respecto de la validez en la ciencia y el plagio si bien era más frecuente dentro del misconduct tenía claramente un alto impacto en la confianza pero son sin duda estas conductas menos menos fuerte o menos 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 grave las que de alguna manera tenían mayor frecuencia y mayor impacto el uso de información selectiva la cita selectiva la insuficiencia de las mentorías son las conductas más frecuentes y las que tenían al final de cuentas más impacto en términos de frecuencia se señala por orden la cita selectiva para mejorar las propias investigaciones o las convicciones como en primer lugar la supervisión o mentoría insuficiente de los colegas menores o la publicación no publicar los estudios negativos válidos o exigir o aceptar una autoría para la cual no está calificado o citar selectivamente de acuerdo a la para complacer a editores o revisores o colegas eso desde el punto de vista de la frecuencia pero si se medía el producto de la frecuencia más el impacto también se repiten estas mismas conductas y en primer lugar el tema de la mentoría insuficiente y en segundo lugar estos reportes o informar insuficientemente las deficiencias o limitaciones de los estudios por lo tanto tenemos que en una cultura de integridad de investigación en una institución tenemos que ir más allá y procurar en primer lugar de establecer estándares estándares adecuados de la mentoría es a través del modelaje de los profesores a los alumnos de doctorado o postgrado o incluso de la mismo pregrado lo que va cambiando una cultura de integridad y en ese sentido la mentoría y la capacitación en conductas responsables tienen una implicación muy fuerte en la mejorar las malas conductas como se lo arroja este estudio sobre científicos que tenían financiamiento del NIH en esta encuesta de 4.000 investigadores al inicio de su carrera y 3.100 a la mitad de su carrera del área biomédica ciencias sociales y que han sido financiados por el NIH la conclusión es que la amenaza a la integridad por comportamientos menos graves que la falsificación la fabricación y el plagio eran mucho más potentes que la capacitación en ética tiene una efectividad mucho menor que lo que podría tener una mentoría respecto de ir modelando y mejorando los comportamientos de los alumnos y se sugería por lo mismo el que los alumnos pudiesen tener experiencias de modelaje con distintos mentores por lo tanto uno puede concluir que la mentoría es importante para mejorar la integridad de la investigación porque al final de cuentas las condiciones por las cuales estamos haciendo ciencias requiere un trabajo colaborativo un trabajo en equipo requiere digamos de compartir metodología pero también infraestructura común requiere de un diálogo y buena comunicación de responsabilidades compartidas pero diferenciadas en el equipo de tener espacios de formación adecuado de los nuevos investigadores es decir los equipos de investigación son el semillero de los nuevos investigadores por lo tanto la calidad ética con la cual son formados va a depender del futuro de la calidad de la investigación por lo tanto se habla de la mentoría como un trabajo al final de cuentas colaborativo entre formadores y formados y se utiliza en un estudio en un informe también de la academia de ciencias norteamericana esta metáfora del piloto y el copiloto el mentor como el piloto y el mentoreado como el copiloto donde se construye una relación sobre la base de la confianza sobre una forma de guiar las relaciones conjuntamente de que tienen que enfrentar cambios y desafíos precisamente constantemente no siempre es una relación fácil que la comunicación es esencial y que desarrollar habilidades es clave y entiende este informe que la mentoría al final de cuentas es una alianza de trabajo profesional en que las personas trabajan juntas a lo largo de un tiempo para apoyarlo no solo respecto del crecimiento en su carrera sino también de el apoyo psicoemocional de apoyo tanto profesional como psicosocial y la mentoría es que quizá referirse brevemente de donde viene esta palabra de mentor mentoría viene de mentor que era el maestro o la guía que dejó Odiseo para su hijo Telémaco cuando él se fue a Troya y que lo instruyó ¿no es cierto? a lo largo de su vida lo acompañó y lo guió no solamente fue su profesor en términos de entregarle conocimiento sino también quien lo formó del punto de vista de sus capacidades y sus habilidades como persona ¿no? y este es el informe al cual me refiero que tiene esta mirada de entender la mentoría como una alianza de trabajo profesional donde valora y recomienda que en las instituciones se debería apoyar las mentorías basadas en buena evidencia establecer sistemas de retroalimentación para mejorar las tutorías pero también mitigar las experiencias negativas de las tutorías y mejorarlas recompensar y un elemento súper importante que la propia institución reconozca y recompense las tutorías eficaces ¿no? o las mentorías eficaces por lo tanto hay que tener una mirada equilibrada entre las funciones que desempeña un buen mentor para formar de manera íntegra a un mentoreado ¿no? no basta solo con una orientación profesional para evaluar sus capacidades y debilidades o entrenarlo continuamente en sus habilidades o apoyarlo en el reconocimiento de sus logros sino también un apoyo psicosocial que tiene que ver con estas herramientas llamadas blandas ¿no es cierto? de buena escucha de formar modelar al tutorial en valores en su proyección digamos ética en la investigación y así lo ha entendido esta asociación ¿no es cierto? que ha publicado una guía muy exhaustiva respecto de cuáles deben ser las características adecuadas de un mentor y un mentoreado no sé si existe esa palabra mentoreado pero bueno la idea es entender que esto tiene una serie de cualidades que uno calificaría como cualidades más blandas y que requieren también de un apoyo institucional es decir sin ese apoyo institucional el mentor no puede desarrollar su rol principal de modelaje y de orientador profesional y así lo ha demostrado un estudio del 2019 que analiza los workshops que se realizaron entre 2014 al 2016 en varios países de ingresos medios y bajos financiados por Fogarty Foundation que se realizó en países como Perú también en la India en Sudáfrica y la constante de de estos workshops fue que la institución jugaba un rol clave las barreras comunes se referían a la falta de una cultura de mentoría la falta a su vez de tiempo de los propios mentores la falta de capacitación y la falta de reconocimiento institucional de la mentoría en términos de remuneración y generarquía académica y las soluciones que se presentaban bien un poco en esa suplir esas faltas programas de formación promover la cultura de mentoría liderazgo institucional asociación colaborativa internacional de alguna manera que mejora los estándares es decir cuando uno se asocia con instituciones que tienen mejores estándares sin duda la integridad de la investigación cambia la institución hay una experiencia positiva con esa asociación internacional que van especialmente aquellas instituciones que van más adelante en esta cultura y de hecho las palabras más más frecuentes que salieron en estos workshops eran precisamente los cambios a nivel institucional y en ese sentido como uno pasa de tener buenos mentores que puedan modelar a los mentoreados con estándares de integridad me hizo todo sentido lo que plantea este investigador y persona que ocupa un rol importante en Australia en la investigación digamos en la dirección de la investigación que señalaba que las instituciones de alguna manera tendrían que ir en la línea de exigir mayor capacitación de la supervisión y las mentorías general mayor liderazgo en la creación de una cultura de investigación saludable de hecho de este artículo tomé esta idea este concepto y que tanto supervisores como mentores deben ser juzgados no por el recuento de los tutoriados que tienen sino por las declaraciones de impacto que tienen estos mentoreados sobre los proyectos y el progreso profesional y también hace alusión a la importancia de los temas culturales o de diferencias culturales y de género en el tema de la de la mentoría y termina diciendo que al final de cuentas las instituciones deben prestar atención al creciente llamado de abandonar el conteo solo del paper y las similares métricas para evaluar a los investigadores él llama un enfoque alternativo y aquí lo cito dice la regla de los cinco que demuestra un claro compromiso con la calidad y él sugiere que los candidatos presenten sus cinco mejores trabajos durante los últimos cinco años acompañado de una descripción de la investigación de su impacto y su contribución individual los números exactos dice son irrelevante lo que importa es el sentarse en la calidad un puñado de instituciones ha exigido a los revisores que consideren contribuciones más que listas de publicaciones y el cambio no ha sido fácil los pares evaluadores deben ser advertidos por buscar solo las métricas como Google en fin ese llamado a una mayor perseverancia y autoreflexión en la cultura de una investigación saludable él la recuerda precisamente de su de su tutor digamos de su mentor que lo llevó a la ciencia con esos espacios de reflexión y con mayor libertad y termino la exposición señalando que precisamente hoy en día las instituciones van en esa línea desde mejorar nuestros hábitos las virtudes de los investigadores pero no basta con eso hay una necesidad de una cultura institucional y los incentivos adecuados tanto de las instituciones como del ecosistema de la investigación y en esa línea van hoy en día las recomendaciones y las declaraciones que han hecho como la declaración de San Francisco de Dora respecto de los criterios utilizados para la contratación o las decisiones de promoción de investigadores o para la evaluación de la investigación de cómo deben considerarse los impactos cualitativos de la investigación lo mismo la manifiesto de Leyden y actualmente los principios de la declaración de Hong Kong que van en la misma línea que invita a evaluar a los investigadores en prácticas responsables desde la concepción hasta la entrega de su proyecto de investigación en el diseño en la metodología también valorar los informes precisos y transparentes de todas las investigaciones independientes de los resultados estos cinco principios que estoy comentando son los que propone esta declaración del 2019 valorar también las prácticas de ciencia abierta open science como métodos también abiertos materiales y datos abiertos y valorar una amplia gama de investigaciones y becas que de alguna manera tienen que ver con la reproducción la innovación la traducción la síntesis la meta investigación y por último valorar un conjunto de otras contribuciones a la investigación responsable que tiene que ver con por ejemplo la formación de comités formar parte de 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 comités de de publicaciones y propiamente también el trabajo de mentoría que yo les he estado comentando por lo tanto el mensaje es precisamente cómo cómo ir generando una cultura de investigación transformando los 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 hábitos de los de los formados a través de buenas prácticas de mentoría y en ese sentido bueno quiero por último citar un último cambio que se ha hecho en la página de la dirección de investigación donde la importancia de entender que la integridad se hace en un contexto donde la transparencia de la comunicación y la posibilidad de los investigadores conozcan cuáles son las instancias para la revisión de sus protocolos claves y en ese sentido el que podamos tener en en un acceso a una pestaña todos los comités éticos y regulatorios es un avance sin duda importante y al lado City Program la importancia también de la capacitación para la integridad de la investigación y con eso termino y bueno doy espacio para las las preguntas para el poco tiempo que nos a ver si nos podemos permitir un un diálogo puedo aprovechar de hacer un comentario en realidad uno que es comentario y otro que es pregunta a mí en lo personal por ejemplo me tocó en una revista que el editor me pidió que citara un artículo de esa revista cosa que es completamente poco ética y lo otro pero que es una dimensión que no hemos tocado porque es súper complicada de medir pero también me ha tocado en dos veces dos oportunidades me han invitado a ser revisor de de proyectos de del equivalente de la NID de otros países latinoamericanos y en dos de dos los investigadores estaban proponiendo en sus proyectos hacer experimentos que ya los habían publicado y eso es algo que no estuvo en la discusión pero que también en el fondo una falta a la ética de los investigadores que están presentando sus propuestas y no sé si es que Juan Alberto y Sofía si es que hay algo que se sepa a nivel del mundo o si hay cómo cómo regular un poquitito eso voy a voy a partir yo un poquito porque no es muy distinto lo que a veces le toca a los comités de ética recibir proyectos que ya han sido ejecutados y que están en vías de publicación para obtener la la revisión ética yo no tengo información de si he estado o no más publicaciones sobre el tema pero me parece muy importante lo que menciona Andrés Juan Alberto tú también tienes la mano levantada hay un tema también que tiene que ver con cómo tener espacios adecuados de control recíproco entre los investigadores respecto a la integridad muchas veces se fomenta una mala cultura cuando de alguna manera no hay no hay posibilidad de de representar faltas de conducta ¿no? y esas instancias tienen que tienen que de proveerse también a través de mecanismos institucionales adecuados o por ejemplo la agencia ¿no? la labor de una agencia en este tema sin el temor de de ser perseguido sin el temor de no sé ¿tiene alguien más levantada la mano? me había aparecido Gabriela con mano levantada pero después no la vi entonces no sé si se le si Gabriela con la mano levantada aquí estoy déjame poner la cámara muchas muchas gracias este es un temazo importante y claro al igual que muchos otros que que existen hace tiempo pero que han sido acentuados por la pandemia está en esa lista entonces yo quería también preguntarte Sofía sobre esto que comentabas tú de la infodemia y la paperdemia y todo ¿cuál es la visión de ustedes del rol de los papers de los de los preprints de estos que uno sube en fondo su paper antes de enviarlo a revisión por padres bioarchive medarchive law archive lo que sea que fueron generadas un poco la idea claro de la transparencia de hacerlo público de pesquisar plagio antes porque ya los papers son casi de dominio público pero que efectivamente ponen artículos que todavía no han sido revisados por padres entendiendo que claramente la revisión por padres es un proceso bastante imperfecto pero también ha dado mucho pie a todas estas cosas de problemas con información con respecto a terapias etcétera de coronavirus pero desde antes con información que está como en formato científico pero sin adecuada revisión entonces si eso puede ser una herramienta beneficiosa en cuanto a transparencia pero que también genera problemas porque cualquiera de nosotros puede subir cualquier cosa y lo segundo comentario súper breve tú mencionaste todas estas cosas de plagio de texto ahora nosotros en nuestro ámbito también lo vemos mucho en el ámbito de imágenes a principios de este año no sé si ustedes están familiarizados con el trabajo de Elizabeth Bick y su trabajo de porénsica de imágenes que mostró que hay por ejemplo la misma imagen de un gel de un western de lo que sea o de qué sé yo transcripción de RNA usado sin mentir en 100 papers y a todos los cuales se les cambió la enfermedad y los genes pero fueron utilizados ampliamente por un montón de cosas ese es un extremo pero sin duda que también puede suceder y es bastante más difícil todavía de pesquisar que como decías tú poner un párrafo en Google si es que uno tiene alguna sospecha voy a partir con el comentario segundo porque también se da y algo que yo he tratado ahora de ser más consciente de cuando uso imágenes para las presentaciones de poner al pie de página cuál es la fuente aunque sea un artículo del diario de prensa etcétera de tal modo que yo estoy reconociendo de dónde se originó esa imagen y sobre el otro problema yo creo que uno tiene que hacer como un trade-off entre por un lado sobre todo en contextos de información rápidamente cambiante como ha sido lo de la pandemia de transparentar los resultados preliminares pero el problema de los preprints que no han sido evaluados por pares después no viene el retiro de eso muchas veces y la gente que ya bajó ese paper y que lo utiliza para su práctica clínica o como cimiento para su nueva publicación no siempre va a ver cuál ha sido el seguimiento entonces yo en general tiendo preferir de que sea el proceso de revisión por pares lo más riguroso posible pero sí por ejemplo de que los embargos que hacen las revistas sean lo más breves posible de tal modo de no constreñir por así decirlo la entrega de información sobre todo cuando la información tiene tanta trascendencia y muchas revistas en el contexto de COVID han liberado toda la información los papers aun cuando sean revistas de pago que es otra estrategia para contribuir a la diseminación más rápida de los resultados bueno otro de los temas que me tocó digamos leer digamos la literatura reciente de integridad es el problema que sucede con los retractos y la falta de información adecuada respecto a esos retractos y cómo siguen siendo citados esos artículos lo que también genera una mala práctica nos pueden contar un poco de la experiencia de ustedes dos en el programa doctorado el rol que en el curso que hacen el rol que han tenido cómo ha sido recibido el curso ¿partes tú Alberto o parto yo? partes tú siempre partes tú en las clases no yo siempre las bajo eso no es así yo diría que hemos desde mi perspectiva contribuido a una buena dupla en que Alberto hace la mirada más filosófica y yo lo que suelo llamar como la bicicleta que es la bajada práctica y en general por lo menos en los tres años que llevamos haciendo el curso los alumnos han comentado en el proceso de evaluación que lo que ellos esperaban que iba a ser algo tedioso y un requisito más para tener que aprobar el primer año terminó siendo una instancia de encuentro de diálogo de desafío creo que fue un poco más difícil el desarrollo del curso telemático a diferencia de la actividad presencial que teníamos en el grupo pequeño pero por lo menos yo creo que represento también la vida de Alberto hemos hecho un pimponeo de las clases entre ambos que resulta ágil y según yo con buena complementariedad no sé Alberto que me siento interpretado por lo que tú dices yo creo que el curso constituye una buena inducción a la ética de la investigación pero tenemos parcialmente hay solo una clase de ética del investigador y yo creo que es una buena puerta de entrada pero siento que podríamos buscar instancias de intervención continua porque yo creo que el trabajo para la integridad requiere ir generando como permanencia y perseverancia respecto a ciertos temas y de las dificultades que tienen de hecho de hecho y de hecho ha sido una práctica que hemos tenido cuando cerramos el curso nosotros le dejamos abiertos los canales de comunicación diciendo cualquier instancia o dificultad o problema que ustedes tengan respecto tanto de la ética de la investigación el cómo armar un protocolo cuáles son los requisitos éticos como también de dificultades desde el punto de vista más de integridad el espacio está y de hecho así ha ocurrido con algunos cursos en que le han solicitado también la análisis análisis también regulatorio y ético de un proyecto como por ejemplo una transferencia tecnológica o innovación así que yo esperamos que ese proceso pueda seguir digamos de tener más instancias de intervención que creo que la la el hábito se hace con la continuidad y tal vez este pudiera ser un curso que las autoridades podrían considerar conveniente que se hiciera compartido con los alumnos de doctorado de los otros programas para fomentar la gran disciplina por ejemplo y considerar de que todos los programas de doctorado que tienen entre sus objetivos desarrollar investigación en seres humanos como puede ser complejidad social o en otras áreas pudiesen converger en un curso único de ética de investigación Marcial está levantando en un dedo en el sentido una información que envió Denise del documento que para el reunión de hoy día en la mañana era muy interesante en el sentido que la institución exija un actor ético también un poco a propósito de la primera diapositiva que tenía Sofía en la mañana ¿no es cierto? me salió antiguo eso de diapositiva pero la primera imagen digamos en el fondo es si la institución da un ambiente en que se respete y se tenga la importancia que se debe a la ética lógicamente se vive en un ambiente y se trabaja en un ambiente distinto se facilita el entender el entender la función de la ética digamos Francisco ¿estás tú de moderador? no estaba estaba pero creo que se salió estaba me pidió a mí que que siguiésemos la actividad bueno yo creo que este es un trabajo como en varias en varias capas digamos ¿no? tiene que ver con yo podría decir en el medio quienes formamos hacia abajo los nuevas generaciones y yo creo que es importante la formación de la ética la investigación de la integridad científica desde pregrado y existe una continuidad de esa formación importante pero tiene que estar en un contexto que es la la cultura institucional y para ello tenemos hay que tener digamos reforzada la 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 permanencia de de actividades cursos de de posibilidades de de incluso transmitir y compartir experiencias respecto a estos temas ¿no? Hay por ejemplo en muchas instancias donde los programas doctorados se ven en dificultades para evaluar si están en una situación de plagio y cómo evaluarla cómo calificarla cómo sancionarla yo creo que hay espacio para ir como madurando y institucionalizando esos esos temas Y hay otro tema que se nos quedó en el tintero por problemas de tiempo que tiene que ver con la correcta asignación de autoría en la relación de los estudiantes de doctorado o de magíster y sus mentores por un lado para promover la justa asignación de los créditos intelectuales y también para evitar ciertas políticas que se dan en algunas instituciones en que muchas veces no se les reconoce de manera debida a los estudiantes su contribución intelectual o jefes que exigen estar en las publicaciones y a veces los terrenos más grises es donde uno conviene que se discuta se abra el tema porque es muy difícil para el estudiante plantearlo cuando está en un proceso de que es además evaluado una de las cosas que me llamó la atención de la literatura actual es la importancia que le dan al trabajo de mentoría a los mentores es decir de mucha capacitación a ellos juegan un rol muy importante hacia abajo pero también para generar cambios en la institución sí creo que como dicen ustedes en el fondo tenemos un gran papel en seguir educando y si bien es cierto entre los investigadores como los de la universidad misma hay menos problemas a nivel clínico tenemos una gran labor que desarrollar desde las autorías como dice la la Sofía hacia abajo y tal vez hacernos más accesibles a las personas que quieren investigar y que a veces cometen errores por simplemente no saber entonces porque las formaciones de pregrado que han tenido no han sido buenas o porque nunca se han acercado a estos problemas pero creo que hay que hacer mucho lo que dice Alberto mucha más labor de educación también quisiera destacar que hemos hecho avances digamos hemos hecho muchos avances hay una cultura bien sólida respecto de de comités éticos comités éticos científicos llevan muchos años y ha madurado mucho y seguimos la línea de profesionalizarlo también estamos mejorando las capacitaciones el centro de estudios clínicos generó ahora un un curso de buenas prácticas clínicas y veo aquí a Francisca que fue una de las que fue liderando ese trabajo hay un city program que está accesible a todos los estudiantes en la universidad y estamos avanzando en esta materia yo creo que es un trabajo colectivo que se ha hecho en distintos niveles e instancias de la facultad y también de la universidad bueno Juan Alberto Sofía muchas gracias o Sofía y Juan Alberto muchas gracias yo también que como me llegó la palabra que usaron de formar a los alumnos a los estudiantes y a los y a los investigadores eso efectivamente es una es una tarea importante le pediría a Flavio que que haga la propuesta de hacer el curso transversal con otros programas de doctorado creo que eso puede ser estar dentro de las políticas de hacer más interdisciplina de encuentro y puede ser súper bueno aprovechar la la instancia para todos los alumnos de doctorado un tema demasiado importante y y tal vez una una recomendación también dentro de lo que decía Marcial que que ojalá los los comités de ética que ya tienen alta pega pero podrían favorecer la la participación o el contacto directo con con los investigadores a lo mejor en sus sesiones no sé cuánto cuánto ocurre eso fuera de la comunicación con papel el que vayan a exponer específicamente los investigadores y recibir la el el feedback del del comité de ética que también es una oportunidad de de formación y educación en el área y Sofía y Juan Alberto millones de gracias buena buena dupla buen esfuerzo gran seminario gracias y gracias a todos nos estaremos viendo buen 18 a fondearse para el 18 gracias por la presentación estuvo muy buena con una celebración puerta adentro